Cuando olvido quién eres Se me va mi dolor Saboreo esas mieles Que amargaron mi amor Cuando olvido quién eres Vuelvo a creer en Dios Cuando olvido lo malo De tu cruel corazón Otra vez de tu mano Vuelve aquella ilusión Que sufrió por tu engaño Cuando todo acabó Se me olvida quién eres Y vuelvo Pero tú nunca vas a cambiar Siempre vuelvo a caer en tu juego Por costumbre o tal vez soledad Sé que soy masoquista mi cielo Y tú el ángel más malo que hay Si en tus brazos me llevas al cielo La caída se siente fatal Música Se me olvida quién eres Y vuelvo Pero tú nunca vas a cambiar Siempre vuelvo a caer en tu juego Por costumbre o tal vez soledad Sé que soy masoquista mi cielo Y tú el ángel más malo que hay Si en tus brazos me llevas al cielo La caída se siente fatal Música 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 Música